Hola, ¿cómo están? Soy José Ramón Castillo y hoy vamos a hacer un rocher para estas temporadas que son frías. ¿Qué vamos a utilizar? Fruto seco. En este caso vamos a utilizar nuez. Y para la parte crocante vamos a utilizar arroz inflado. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente es mezclar un 30% del total que tenemos de arroz inflado al bowl. Y lo vamos a mezclar bien. Vamos a agregar un 30% de chocolate, en este caso es chocolate de leche. Recuerden que es la mezcla de los dos, la mezcla de blanco con negro. Aquí lo vamos a poner y ahora lo vamos a mezclar. Igual tener mucho cuidado para no estar rompiendo el arroz inflado. Lo vamos a tener así. Vamos a ponerlo así. Aquí lo mezclamos. Ahí lo vamos a tener. En este caso vamos a hacer unos bastones, ¿sí? Tenerlos alargados para tener todo este sabor crocante. Entonces vamos a agregar un poco a este lado. Lo vamos a pasar aquí a nuestro papel. Recuerden que estamos utilizando papel estraza. Y lo vamos a extender un poco. Es muy fácil de hacer. Ponerlo acá. Ponerlo igual siempre con la espalda de las cucharas. Vamos a trabajarlo y vamos a tener el mismo gramaje. Eso es bien importante, que tengamos el mismo gramaje, el mismo tamaño, para tener una calidad básica dentro de nuestros productos. Aquí lo vamos a tener. Ahí está. Si le quieren poner un poquito de un topping, de un poco de sal o algo así, nos quedará perfecto. Y si van a utilizar sal, que sea sal de mar o flor de sal. Aquí lo vamos a tener. Lo vamos a dejar durante 7 minutos en el refrigerador y ya lo tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!